Mi corazón desacra por ti y sin rezar te burlar de mi Voy a pensar lo malo de ti porque mi vida no se maltrata si tu ves Se nos me dan cuando pasas así, quemados todas, pero eres una infeliz Imposible cambiar tu forma de ser, lo tuyo es vanidad, que pena me da No voy a dar mi brazo a torcer, yo sé que tú me quieras Y vas a volver y te diré que es muy tarde el día Ande y sigue tu camino y déjame en paz Esa clave, eh, 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 eh Una bulla a los salseros Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y déjame en paz Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y déjame en paz Yo vivo mi vida y te veré mamá Sigue tu camino y déjame en paz A donde irás, a donde irás Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz A esta monedadita y busca tu destino Sigue tu camino y déjame en paz Mira no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y déjame en paz Sigue parante que algún día llegará Sigue tu camino y déjame en paz Con la brisa de invierno se cuela por mi ventanita Sigue tu camino y déjame en paz A donde irás, a donde irás Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Repite el mambo a paz Sigue tu camino y déjame en paz Ahora que ahora, ahora que ahora, ahora que ahora Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y déjame en paz ¡Vamos!